Cocha, corazón del futuro. Después de 10 años de haber estado sin darle alguna funcionalidad a la piscina 6 de agosto, el alcalde Manfredo Reyes Villa inauguró la Escuela Municipal de Natación en beneficio de la niñez y juventud de la zona sur. Ya renovando esta piscina que hace 10 años ha estado paralizada, seguramente ha tenido serios problemas de inundación, pero ahora ya está totalmente refaccionada, totalmente habilitada para la utilización de los jóvenes. Pero además estamos poniendo profesores para que pueda ser una escuela de natación acá y tengamos buenos nadadores, buenos deportistas, representantes de Cochabamba. La piscina 6 de agosto por primera vez contará con dos profesores de natación en turno mañana y tarde. Personal docente y estudiantil agradecieron al alcalde Manfredo Reyes Villa por la habilitación de la piscina. Muchos años estuvo abandonado, esa agua estaba mal, tuvieron que limpiarlo, cambiar muchas cosas. Gracias señor alcalde. Espero que nuestros hijos aprendan mucho, especialmente nadar es algo funcional para sus vidas y que al fin se inaugure esta piscina que estaba años abandonada, gracias al alcalde. Gracias al MAFRE por darnos esta piscina, lo agradezco mucho porque esta piscina no ha estado abierta por muchos años. Lo quiero mucho y que siga así con muchos colegios. Somos el primer colegio público que tenemos la piscina después de tantos años de lucha y gracias a nuestro alcalde estamos teniendo nuevamente nuestra piscina, nos sentimos muy honrados. Es una alegría para nosotros, yo me siento muy feliz de poder tener una piscina en nuestro colegio. Cocha, corazón del futuro.